Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, nos vamos hoy a la casa de perfumería de Tiziana Terensi, que tenemos que decir que somos muy adictos a sus perfumes, los cuales puedo decir que encontramos belleza de aromas en sus aromas frutales, que lo hacen divino. Hoy nos vamos a lo que es el aroma de Afrodita, en su colección nos encontramos con este perfume que ya sabemos que son extractos de perfume, lo cual nos ayuda a que estos extractos permanezcan más en la piel y desde que lo probamos o nos lo ponemos, no hace falta más que dos, tres sprays para poder disfrutar de buenos aromas. Nos refrescamos aquí un poquito este aroma de Afrodita, qué nombre de diosa, os leo las notas y lo comentamos. Este perfume es del año 2008 de la familia oriental floral, con notas de salida de lila, grosellas blancas, melocotón blanco, pimienta rosa y vaina de vainilla, notas de corazón, lirio de los valles, neroli, nardos, iris y geranio y notas de fondo, almizcle blanco, ámbar gris, ébano, pachulí y sándalo. Duración en torno a las 8 o 9 horas con una intensidad media y nos vamos a encontrar un perfume que juega con las notas frutales y de flores, diríamos que es un floral dulce. En la salida lo primero que nos llega al olfato es la fruta, una como un jugo de melocotón y grosellas, donde las grosellas están un poquito más presentes y aquí ya tiene el dulzor de la fruta potenciado gracias a la vainilla y esto es la primera impresión que te llega, un perfume frutal, poquito a poco cuando avanzamos en el perfume, cuando baja esa intensidad y seca en la piel, nos vamos a encontrar el bonito juego que hacen las tonalidades de las flores de las lilas, toquecitos de iris, nardos y neroli dentro de este perfume, decir que por ejemplo la lila está por encima de algunas otras notas florales en el perfume, el nardo viene muy bajito igual que el resto de notas, el iris le va a dar un toque elegante pero muy ligero a este perfume, en sí el aroma floral que predomina son las lilas junto a los tonos frutales que hemos comentado, en este aroma esos aromas florales van a jugar muy bonito en tu cuerpo, en tu piel cuando vamos avanzando al perfume, aunque sale frutal poquito a poco se va convirtiendo en ese floral dulce que juega en tu piel a darte esa belleza, esa sensualidad y ese coqueteo floral tan bonito en tu piel, imagínate que te han preparado una bandeja de frutas como la hemos comentado, ya cortadas que directamente puedes olerlas y degustarlas por tu propio olfato, ese melocotón maduro dulce con esas grosellas y entre medias han colocado racimos de flores de lila con algunos otros toquecitos florales, pero las lilas llegan hasta ti acompañada de esos tonos frutales en la piel y ese es el conjunto bello bonito que te vas a encontrar, me encanta, me parece precioso sobre todo porque para mí lo que son las flores de las lilas juegan un papel muy especial en lo que es mi memoria olfativa de cuando yo era pequeña y realmente es un aroma muy bonito muy confortable y muy especial, dentro de lo que son los aromas de tiziana terence y como te digo juegan de una manera preciosa con todos estos aromas, cuando llegamos al final del perfume lo que nos vamos a encontrar a ras de piel ya dejándolo son muy ligeros toques de flores como si te perfumaras con un body mist floral que se queda en tu piel, también es cierto que al tener este conjunto de distintos tonos florales va a depender mucho o de tu memoria olfativa o de aquellos perfumes que predominan en tus gustos, porque en mi caso cuando yo pruebo y vuelo este perfume y pasa ese inicio frutal dulce que empieza me encuentro sobre todo que en mí predomina el gusto hacia la flor de la lila pero va a depender como te digo mucho porque si por ejemplo a ti te gustan más los lirios o el neroli es posible que lo detectes antes o predomina en tu olfato y en tu gusto antes de los demás, en cuestión de nuestra mente y nuestro gusto olfativo también juega mucho con respecto a cómo sentimos o vivimos los perfumes, amigos espero que esta reseña os haya gustado sobre todo descubrir conmigo los perfumes y los aromas de tiziana terensi y seguiremos por supuesto descubriendo más espero que este vídeo os haya gustado os haya entretenido y os haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós